Que lindo es mi Cristo Cuán grande es su amor Yo andaba perdida Él vino y me halló Con sus tiernas manos Él me acarició Tomóme en sus brazos Y ahí me arrulló Que dulces caricias Las del Salvador Caricias que llenan Mi alma de amor Su voz me asegura Conmigo el estar Estar para siempre Por la eternidad Música Que lindo es mi Cristo Cuán grande es tu amor Que diste tu vida Por vil pecador Dejaste tu gloria Por venir aquí Buscando perdidos Me encontraste a mí Que dulces caricias Que dulces caricias Las del Salvador Caricias que llenan Mi alma de amor Mi alma de amor Su voz me asegura Conmigo el estar 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 para siempre Estar para siempre Por la eternidad Estar para siempre Por la eternidad 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 Gracias por ver el video.